Muchas gracias, y hola CPEC, ¿me perdonan? Porque siguen creyendo en el fraude de esas pasadas elecciones y aquellos también a los que se les revolvía el estómago con solo pronunciar su nombre, incluso antes de que pusiera un pie en la Casa Blanca. Por primera vez, coincidentemente, todos opinan lo mismo, que ha dejado usted un gran vacío y que se le echa de menos, porque esto está muy aburrido sin usted. Los fieros medios y aguerridos periodistas, que antes de alguna forma eran leones sedientos de sangre para criticar cualquier cosa que usted hiciera o dijera, se han convertido en gatitos de feria, muy melosos hasta el cansancio, arrimando el lomo a los pies del nuevo presidente. Hollywood sin usted está, pues que le puedo contar, se ha convertido en un cementerio de elefantes. Entonces, imagínese que desde que se fue, en poco más de un mes, hemos tenido hasta bombardeos en Siria, que ni siquiera nos han contado mucho por eso de que bombardear y hacer la guerra en tan poco tiempo y después de que a usted le criticaran de ser una especie de Dr. Evil, con un dedo en ese teléfono rojo dispuesto a bombardear a diestro y siniestro, pues no queda muy bien. Sobre todo además porque resultó ser, que usted fue de los pocos presidentes, que no participó en un solo conflicto armado. De Rusia y de China, mejor ni le cuento. Nos prohibieron decir que el COVID es un virus chino, pero estamos a la espera de que nos digan cómo tenemos que llamar a Hunter Biden y a toda esa parentela de esos que les gusta llevarse lo ajeno en China y en Ucrania. Pero claro, fíjese que así es como están las cosas. Y el tema de las computadoras y el tema de la investigación federal, que como se acordará, nos dijeron, pues después de las elecciones, después de llevar dos años en curso, lo tienen bastante dormido. Ahora, ¿qué le puedo comentar? Que obviamente si algo hemos aprendido es que a partir de este momento a las cosas le están llamando con otro nombre. Parece sí, parece ser que tenemos otro léxico. A la corrupción le llaman presunción de inocencia. A los delitos sexuales se les llama silencio, dependiendo de si acompaña a un republicano o a un demócrata. La censura es control de contenido. Las víctimas son victimarios y a los agresores se les nomina al Premio Nobel de la Paz. Así comenzamos el espejo.